Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado fue, hace cinco años, de cero milagros a más de tres mil milagros. Dios tiene reuniones donde el cien por ciento de las personas son sanadas. De hecho, acaba de volver, de creo, cinco reuniones seguidas donde el cien por ciento sanó. Él dice, y yo le creo, que se sorprende cuando las personas no sanan. ¿Es normal? Él quiere hacerte normal. ¿Estás listo? Bueno, mi invitado se llama Art Thomas, y como puedes ver, tiene treinta años, es una gran edad, es cuando el Mesías comenzó. De hecho, es cuando yo fui llamado al ministerio, cuando tenía treinta años de edad. Es buen tiempo, pero Art, nunca hice lo que tú haces, lo haré. Pero nunca hice lo que haces, acabas de volver de Uganda. Ahora háblame de las reuniones. ¿Cuántas tuviste donde todos fueron sanados? De las diez reuniones que tuvimos, en cinco de ellas vimos un cien por ciento de resultados. ¿Sabes algo? Cuando hablo con él, veo que cree que esto es normal. ¿Sabes qué? Eso no es normal, Art. Ahora lo es, ahora lo es. ¿Tú crees que todos los que nos ven pueden hacer lo que tú haces, o solo tú tienes un don especial? No, no. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales acompañarán a los que creen. Es lo único para calificar. No dice si tienes tantos años, si tienes credenciales, si tienes suficiente experiencia o frutos del Espíritu. Dijo, si crees. Y tenemos a personas en muchas de esas reuniones. Tengo a alguien que acaba de ser salvado. En general, tomo a uno de los niños. Acaban de invitar a Jesús a su corazón. Vienen y le muestran a todos cómo ministrar sanidad. ¿En verdad son sanados? Siempre funciona. ¿Siempre? ¡Me gusta siempre! Bueno, voy a llevarte al 2003. ¿Tuviste una visitación de un ángel? ¿Qué pasó? Sí, estaba trabajando con una nueva iglesia y estábamos orando, y yo quería una vida de milagros desesperadamente. Así que lo que hice fue orar. Dios, ¿harías esto posible? Y mientras yo estaba buscando milagros, ese ángel se me apareció y lo vi en mi espíritu. No fue con mis ojos físicos, pero me dijo, lo único necesario para una vida de milagros es la presencia de Dios. Deja de buscar los milagros y solo búscalo a Él. Y aprendí a tiempo que no era siquiera buscar su presencia, porque Él siempre está aquí. Sí, bueno, pero yo veo cuando oras que eres tan casual como ahora. ¿Por qué no te emocionas un poco? Eso es. Sí. Bueno, no es necesario. ¡Crita un poco más! Sí, sí. Primera de Juan dice, la unción que recibiste mora en ti. No dice que mora en ti si tienes el pensamiento correcto o si gritas fuerte. Él está contigo todo el tiempo y vive en ti. Solo estoy con los pies en la tierra porque Jesús es así. De hecho, es todo lo que hizo. Vino del cielo a la tierra para ser como nosotros. De acuerdo. Y luego, en la última parte de 2003, tienes una visión del cielo. Ya me estás provocando a celos, pero ¿sabes? Es el llamado de los gentiles provocarle celos a los judíos. ¡Háganlo más! ¡Ese es su llamado, gentiles! Sí, sí. Estábamos en una reunión de oración de hombres con un pequeño grupo del que era parte. Y al estar orando, lo mejor que puedo llamarlo es un trance como el que Pedro tuvo cuando estaba viendo que los gentiles serían salvados. Y durante ese tiempo era como si estuviera caminando en el bosque. Había unos bosques hermosos que nunca antes había visto. Todo era frondoso y verde. Y aunque era un follaje espeso de hojas sobre mi cabeza, todo era brillante y vibrante. Y luego me di cuenta de que Jesús iba caminando a mi lado. Y me llevó sobre la base de ese árbol y quitó el césped como si estuviera recién puesto. Pasó los dedos por esa tierra rica y dijo, Mira, todo en el reino de mi padre está lleno de vida. Y yo dije, ¿a qué te refieres? ¿El suelo está vivo? Él dijo, no, no, no. No dije que está vivo. Dije que está lleno de vida. Todo en el reino de mi padre está lleno de vida. De hecho, como ciudadano de este reino, tú también estás lleno de vida. Eres portador de vida y estás lleno de ella. Y me di cuenta de que en Juan 5, Jesús dijo, así como el padre levanta a los muertos y les da vida, así el hijo da vida a quien él elige. Y solía creer que ese verso era solo sobre Jesús, pero me di cuenta de que justo detrás de él decía que el hijo no hace nada solo. Él solo hace lo que ve al padre hacer, que también es cierto para mí. No puedo hacer nada por mí mismo. Solo puedo hacer lo que él hace. Por eso eres casi como un observador que es lo que Dios hace en la Biblia y tú haces lo que él hace. Si él lo dice, es cierto. Es imposible que Dios mienta. Te diré algo. Tú tienes fe como de niño. ¿Alguien te había dicho eso? ¡Nunca crezcas! Te creo. De acuerdo, te lo ordeno. ¡Nunca crezcas! Ah, está bien. Sí. ¿Viste un video con Todd White? Vi un video en YouTube. Vi a Todd White ahí y dijo, Marcos 16, verso 17 y 18, dice, Estas señales acompañarán a los que creen y las enlista. Y dijo, eso significa que si esas señales no te acompañan, debe haber algo malo con tu creencia. Yo era un joven pastor. Tenía credenciales en una denominación pentecostal. Estoy seguro de que mis creencias son perfectas, ¿no? No puedes decirme que mis creencias están mal. Eso me molestó, en realidad. Y para desacreditar a Todd, comencé a investigar. Arrojé... No arrojé. Hice a un lado todos los libros que había leído y los podcasts que había escuchado. Por tres meses, estudié solo los cuatro evangelios, el libro de hechos, y personas que estaban haciendo o habían hecho cosas como John Lake, Smith Wigglesworth y aún los contemporáneos. Y cuando vi el rasgo común entre todos ellos, que era que todos creían que siempre era la voluntad de Dios sanar. Y ellos creían que Jesús pagó el precio de ello con su propia sangre. No pagaría por algo que no quería. Eso es lo que me lanzó al borde. Y decidí, muy bien, creo esto, voy a hacerlo.